Hora de enfundar la escopeta, amigos ¿Cuánto podría decir que llevo más de un mes en jugar al Call of Duty? Y la primera vez que me cojo una escopeta es de entonces Pero uno cuando coge una escopeta No tiene piedra y se vuelve loco Así que vamos a ver, vamos a ver Bueno, hacemos la táctica esta que no sirve para nada Podemos hacer esta también Que sí, que ha servido para algo Comprobamos que hay alguna pelota que viene Bueno, alguien se ha hecho una triple con el francoteón No sé si ha sido de una bala, pero la verdad es que ha sido impresionante Bueno, yo estoy apareciendo Bien, 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 bien He matado dos y me han venido por la espalda como debería ser Eso es bueno, eso es bueno No te asomas tú, no te asomas tú No te asomas tú A ver, chaval A ver, chaval A ver, a ver, a ver O le estoy dando escopetazos al aire O estoy bizco perdido de la cabeza O sea, que llega a ser lo mismo Bueno, un C4 destruido Bien, bien, bien Voy matando poco a poco Bien, es que la cosa es que hay que meterse dentro de la discoteca En la discoteca Hay que bien lo bailar Y vamos a darle a matar, a matar, a matar Uy, uy Es que si voy yo solo, nunca voy a matar a nadie O sea, me puedo hacer 50.000 feats Pero no voy a matar a nadie Solo quiero que quede claro Solo quiero que quede claro, ¿vale? Ahí quiero intentar saber Cómo puede ser que si le exploto a un francotirador No sé, un C4, digamos Un explosivo bien gordo en la cabeza Cómo puede ser que, conchas, tú no mueres tampoco Puede ser que, conchas, tú me pillas Por lo menos tú, un AU Bien Bueno, darme unos poquitos puntitos Ya es que esto es una porquería Bueno ¡Salto de la bruja! Es que aquí todo se resume A que estoy más bizco que un corral Y me los están quitando todos Me pica la espalda Me pica la espalda Ya no veis, ya no veis Cegados, cegados Ah, no, cegados ahora Cegados ahora Oh, bueno, bueno Cómo me adentro en el terreno, enemigo Cómo me adentro Cómo me adentro, por favor, chavales Cómo me adentro ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia que ha pillado la escopeta? ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú, amigo? Ostras, que ha saltado del monte Del monte Y te pillo uno a V Este ¿Y qué haces ahora? ¿Y qué haces, chaval? Bueno, bueno, la bestia Ha salido la bestia ¡Despreta la bestia! La bestia despiadada con 10 Qué buena ha sido esa Vale, vale, vale Vamos a meternos en la discoteca Es que bien lo baila Estoy disparando sin mirar Faltaba ese Faltaba ese cabezón Faltaba ese cabezón ¡Qué buena! Oye, oye Eso lo quiero decir Que gracias a mí Gracias a mí A mi poderío Vamos a ver Asómate, asómate Asómate Así me gusta Así me gusta Así me gusta que te asomes Poco a poco ¡Señores! ¡Señores! ¡Por favor, cálmese, señores! ¡Uy, mi madre! ¡Mi madre! ¡Que me pida! ¡Ay, papi! ¡No me pida! ¡No me pida, cochino! Que me había hecho una racha De 20.000 ¡20.000! Pero bueno Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y bueno Es que ahora están todos ahí Arreplegaos Arreplegaos Y cuando uno se arreplega ¿Qué vas a hacer ahora, amigo? Si te engancho un escopetazo en la cabeza Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Ahora me asomo Y está el flancoteor ahí arriba Nuestro amigo Mira, mira, mira Mira que no mata Mira que no mata Mira que no mata Mira que me asomo corriendo Volando Y me matan Bien Es que así no puede uno matar con escopeta Bueno, chavales Tenéis que entender precisamente Que ha sido una buena racha Que espero que le digan Me gusta Y bueno Ha sido una buena racha Y esto ha sido un desperdicio de De Blackbird Ha sido un desperdicio de Blackbird Porque no me ha servido para nada Pero bueno ¡Uuuh! 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 ¡Señor, señor! ¡Qué buena ha caído! ¡3, 2, 8! ¡Solo la escopeta! ¡La escopeta bestia! Vamos a seguir, vamos a seguir Venga, que se espera una buena parte ¡Ay, mira! Fijaos todos los que podía haber matado ¡Ay, mira! Encima hemos perdido Este me lo iba a matar ahora, claro Porque yo me iba a asomar ahora por esta ventana ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! No pasa nada No pasa nada Estamos perdiendo por muy poquito Por muy poquito Pero no pasa nada Vamos ¡Uy! Estoy cerca de... Seguramente estaré cerca del UAV Estaré cerca del UAV No creo que esté de otra cosa Mira, fíjate No me he esperado una sorpresa ¡No me he esperado una sorpresa! ¡Uy! ¡Uy! Perdón Se me escapó Se me escapó Así que le pido Lo siento Le pido disculpas Y nosotros corremos por acá Y no podemos asomarnos Porque es que... Bueno, ahora sí No, no Es que hay un francotirado muy golfo allá Bien, bien, bien Ahora sí que hay que asomarse Ahora sí Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar de ventana Tirar de ventana Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien Ya alguien tira Oversal Sí, buena No cogeis No cojáis bandera No cojáis ¿Cómo eres tan golfo? Que me intentaba hacer la 3-14 Dime tú Cómo miércoles He fallado eso Me he quedado a una Del UBSAT Con una desgraciadez Qué asco de juego Qué asco de todo Y qué asco de yo Yo por estar bizco Y por ser un gorrino Bien, roba, 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 roba Como te gusta Ahora yo no puedo ni robar Tenemos aquí un zumbao Que está haciendo un Qué pasa, amigo Qué pasa, por favor Amigo, qué pasa Hola Hola Nada ¿No quiere saludar? No me digáis que no le he dado Una oportunidad para saludar Bueno, será golfo Mira, mira No me ha salido No me ha salido La táctica, Manolo Pero bueno No pasa nada Vale, aquí Aquí tenemos a un asomador Esto me lo cargo yo Esto me lo cargo yo Corriendo Corriendo me lo he cargado Chaval Mátame Pero me lo he cargado Así que cállate la boca Maricuchili Esto es Esto es Mira, mira, tío Mira, tío Porque es que cada vez Que tiro un C4 En esta partida Me tenéis que tener un chaleco Es que ni se entienden ellos Ni me entiendo yo Aquí se corre Se corre De esquina a otra De esquina De esquina Y encima Capturamos Capturamos Esa es la buena táctica Hay que salir por aquí Salir por aquí Salir por aquí Me mata Salir por aquí Y me matan No, porque te mato yo No, porque te mato yo Y si me huyes Te mato otra vez Y si me huyes Si me huyes Te mato Si me huyes Te mato Toma, toma 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 La bestia barda Dime tú Dime tú ¿Cómo te has salvado? Si te pego un escopetazo No lo entiendo No lo entiendo No me entiendo Pero me da igual No me entiendo Pero soy el salvador de B Yo soy el salvador de B Venga Te los has quitado tú Una y otra Una y otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El humo me ha tapado Me ha tapado Bien No pasa nada No pasa nada Que la partida está ganada La partida está ganada Eso es bueno Va cegadora Va cegadora Pelotuca ¿Por qué tenéis que disparar Al infinito Y más allá? Bueno es que tío Yo flipo a veces O sea 80 compañeros ahí Y ninguno ha podido matar A los que me estaban disparando A mí es que no me ha dado tiempo Por eso no he matado A ver, a ver, a ver A ver Bueno Esto no tiene ni pizca de gracia Algo Alguna Un C4 Que me mata Esto es Esto es un milagro ¿Qué ha pasado? Es que tengo que huir Tengo que huir Del fuego cruzado Tengo que huir Del fuego cruzado Porque tenemos ahí Unas borregas Vamos a hacer la trasera La trasera Mira, mira, mira Qué suerte he tenido Mi madre Toma Por golfo ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde has salido tú? O sea ¿Tú estás apuntando Para adelante o para atrás? O tienes ojos en el culo ¿Qué te pasa? Hay alguien aquí, ¿no? Buena ¿Quiere cobrar? ¿Pero de qué? ¿De guantazo? ¿O de...? Es que pueden haber varios conceptos De cobrar Yo soy el que salto el salto Yo soy el del salto ¿Cómo se quedan? Se quedan flipados ¿Por qué ahora hago así? Y al que pasa le mato Al que pasa le mato Este le va Más otra Mira, mira, tío O sea A mí, a mí, a mí Amigo Me apareces bien Juego O me apareces bien O me fuzgo A mí, a mí, a mí Para siempre Para mí, para siempre Y la baja final No la consigo yo Porque tenía escudo Antibala Pero bueno, chav Espero que disfrutéis Like Más de 50 Bajas 8000 puntos En segundo de la partida Pero bueno Recuerda darle al me gusta Favoritos Cuidaos mucho Hacen me gustas Y hasta luego Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video